¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Fórmula... ¡Ey ratón! No te vayas por ese camino, este es Cuarto de Milla Podcast, yo soy Ricardo Guzmán, él es Arturo Ríos y comenzamos. Más damas y caballeros, ¿cómo les va? Feliz viernes 25 de marzo, nosotros ya estamos aquí muy contentos de estar una vez más con ustedes aquí en Cuarto de Milla, el podcast. Este podcast del cual pues no esperábamos tanto y la neta es que está jalando muy chido, muchísimas gracias por su preferencia. Y estamos de manteles largos porque ya es el podcast número 50 y para celebrar vamos a hacer una dinámica, la gente de Borlex Ost nos va a mandar $1,500 dólares para que usted elija el cutback que guste o el cutback para el que le alcance, ¿verdad? Porque obviamente hay cutbacks muchísimo más caros, pero $1,500 dólares está sensacional para que usted pueda comprar un cutback para su vehículo. Más adelante les vamos a decir cómo es que va a funcionar esta dinámica, pero es única y exclusivamente para el podcast, ¿ok? Y también agradezco a Refaccionaria Pimsa estar apoyando aquí nuestros proyectos y le mando un abrazo a Jessica por el sensible fallecimiento de su señor padre esta semana. Jessica, ánimo a echarle ganas. Y también les aviso que del 48 y del 49 pues se perdió el video, no hay video, se chingó la memoria así como cuando usted se chingó la rodilla y por eso está gordo actualmente. No hay video, se perdió esa información, así que para que no esté preguntando por qué no hay video, pues porque se fue, ¿no? Y también le menciono que vamos a estar lanzando unas dinámicas, por ahí dieron una idea de mandar donaciones para solicitar cosas, ¿no? En relación, por ejemplo, al podcast, a un cabrón que quería creo que 10 podcasts a la semana y demás, pues ya veremos. O sea, pedir no empobrece, ¿no? Y nosotros también pues les vamos a pedir dinero, ¿por qué? Porque para que nosotros estemos aquí pues tenemos que dejar de hacer otras cosas, ¿no? Entonces vamos a mencionarles más adelante cómo va a estar esta dinámica, vamos a hacer una serie, digamos que de metas para que si usted dona cierta cantidad de dinero o si varios donan cierta cantidad de dinero, pues vamos a tener a lo mejor un podcast adicional o podcast de dos horas o ya veremos cómo lo vamos planteando para que quien quiera aportar, es obviamente completamente voluntario, lo pueda hacer. Así que habiendo dicho esto, más adelante les vamos a dar más información, doy la bienvenida a mi amigo y compañero, el que nunca se traba, el rara ratón, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Admin, amigos? ¿Cómo están? Feliz viernes, muy contento, muy contento. Esta semana yo cumplí una meta, llevo seis semanas de hacer ejercicio y ya bajé cuatro centímetros de cintura. Entonces me siento contento. Ah, yo creí que cuatro centímetros de rata, dije, ¿qué te va a quedar, güey? No, no, no. Cuatro centímetros de cintura, la verdad es que estoy contento por ese lado. ¿Cuántos centímetros? ¿Cuántos tenías? Pues 110, güey. 110 centímetros, ya estoy en 106. ¿Cuánto es lo normal? No sé, estoy peligroso. Mira, arriba de 100 ya es peligroso, güey. Ok, entonces sí. No sé, yo no me he medido. Mídete la cintura, porque sí, este, sí, sí estaba, yo, pues sí tenía panza de yegua preñada. 110, porque, por ejemplo, ¿no? Las medidas perfectas en una dama son 90, 60, reviento. Sí, sí, exacto. O sea, 60 de cintura que está hipercabrón, ¿no? Sí, sí, o sea, muy pocas mujeres. O sea, tú tenías casi el doble. Sí. Tú eras como dos viejas. Dos mujeres. Dos mujeres. Sí. No, o sea, perdón, es la costumbre, no le digo de forma despectiva a ver lo de una mujer, pero es la costumbre, discúlpenme. Pero mira, mi meta es estar en los ochentas, no importa si es ochenta y nueve. ¡No, mami! No importa, no, es que espérate, por un tema de salud tienes que estar por debajo de los cien. Es como el pinche cacas, güey, que su mente está en los sesentas, pero en los años sesenta, güey. Si estoy en ochenta y nueve o un milagro me hace que esté abajo de los ochenta y cinco, voy a estar contento. Pero sí, tengo que estar a huevo abajo de cien, güey. O sea, por un tema de salud. Ok, pero por complexión, o sea, ¿cuánto es el mínimo si estuvieras en los huesos, güey? Si no parecieras yegua preñada, parecieras yegua muerta por sequía, güey. Debería tener como sete, así, ya, sí. Así, sí, sí, que diga, no mames, pinche chasis de pescado, tío Sida, güey. ¿Para qué pida mis jeans talla treinta y dos? Ándale, para que tú seas los jeans de tu mujer, salgo San Miguel, ¿no? Yo creo que unos setenta y tantos, una... Güey, no vas a estar en ochenta. No, nunca, nunca, güey. No vas a estar en ochenta, güey. Ocho, ochenta y nueve. Noventa y uno. Mira, por de abajo de cien para que sea, ya no sea preocupante el tema. ¿Pero a qué te refieres por ese este...? Es un tema de... O sea, sí, yo... Acuérdate que mi padre murió de azúcar. ¿De azúcar? O sea, ¿le cayó una tonelada de azúcar encima o qué le pasó? De diabetes. Ah. Entonces, es un tema también por ahí. Es que también se hereda, ¿no? Sí. O sea, traes predisposición a la diabetes. A la diabetes. Entonces, este, digo, hay que cuidarse. Y para los que me estuvieron ahí recomendando, güey, no es que empieza ya con fuerza. No, no, no. O sea, empecé cinco semanas de estar ahí en la bicicleta para tener condición. Y ahorita sí ya le estoy metiendo un poquito de fuerza. Que me explicaba un amigo que es médico, médico del deporte, que de nada te sirve estar como pelmazo ahí en la bicicleta. Y porque a lo mejor te quemas 500 o 600 calorías. Pero que cuando haces ejercicio de fuerza, que el cuerpo para formar nuevo músculo, a lo mejor se chinga a 2,500 a 3,000 calorías, güey. Entonces, que realmente lo que te hace perder grasa es ejercicios de fuerza. Entonces, ya estás. ¿Te caen? Sí. Entonces, ya esta semana, pues, ya voy a empezar con... Bueno, ya empecé, de hecho. O sea, ¿cuándo has visto un ciclista del Tour de France mamado? O sea, pero no marcado, sino mamado o gordo. No, los ves esbeltos. O sea, pero yo lo que quiero es... Desde el otro podcast te dije que yo lo que quería era masa muscular. ¿Y esa la vas a pedir por Amazon o qué pedo? Sí, para que me diga rápido. ¿Te vas a poner un traje como el del... Como el de... El hooligan. Sí. Para llegar aquí y destrozar el estudio, güey. Oye, y la otra, por la que estoy contento... Oye, perdón, perdón, pero... A ver, ¿cuánto pesas, güey? Ahorita me pesé el lunes y estaba en 89. No, seas mamón y ¿cuánto mides? 1,1,80. Estaba 9 kilos arriba. Estoy 9 kilos arriba. 9 kilos arriba y traes 30 de cintura. ¿A 30 centímetros? Sí. Sí. Pues es que todo está concentrado aquí. Es que Dios... No, es que se me hace... Dios no me dio nalgas. No, no sé. No nos importa. Ok. Es que, no, es que de hecho... Es que hay mucha gente que concentra la grasa en diferentes zonas. Ajá. En mi particular, este, caso... ¿En tu particular y desnalgado caso? Sí, este, todo se concentró en el vientre. No, por eso, pero... Y es este... O sea, nada más... Grasa visceral, güey, que es la peor. ¿Visceral? Que es la que se forma... ¿Alrededor de las vísceras? Sí, la que rodea las vísceras, güey. Sí, es un pedo eso. Es la más peligrosa. Ok. Es que, digo, 9 kilos adicionales se me hace poco. Este... Es que... Es que ya no me has visto, güey. Pero ya le bajé un poquito. No, es que... O sea, tomando... Digo, tú mides un 80. Yo mide un 86. Ajá. Yo estoy... Que son... Ando en 103, güey. Yo estoy 17 arriba, güey. Sí. Y no hay tanta diferencia, ratón. O sea, no es así que digas... Güey, el pinche Ricardo es un marrano... Y el ratón es una varita de nardo, güey. No, pero... Pero sí... Sí, este... Sí me saca 6 centímetros de diferencia. Por eso, pero son... Pero son 8 kilos más, güey. O sea... En eso... O sea, esa es mi comparativa mental, ¿no? Sí, sí. O sea... Creo que no me veo extremadamente más marrano que tú, güey. No, de hecho, te ves, este... Más delgado que yo. Por eso, no sé. Eso yo no lo quise decir porque... No, no, no. No, no me gusta... No, es que el tema es que sí, güey. O sea, toda la grasa que yo tengo está en el vientre, güey. Y sí tengo que quemarla. O sea, no se me acomodan ni las chaparreras, ni la papada. O sea, todo fue ahí, güey. Todo fue ahí abajo. Y tengo que quemarla por un tema de salud. Ok. No, es que yo más que nada dudo de tu peso total, güey. Lo demás te lo creo. Pero, o sea, que nada más estés 9 kilos arriba. No, es que cuando empecé estaba en 92, güey. 92 kilos. Ok, ok. Estabas entonces... Sí, no. No, pero es que te estoy diciendo que me pesé el 1 y ya pesabas. 12 kilates arriba, güey. Sí, sí. Ah, bueno. Sí, ok. Ahí está la diferencia, ¿no? Ok. Y ¿sabes qué? Es nada más dejar el refresco. Bajarle a las harinas. Sí, yo sé, güey. Es que vivir mata, güey. No, es súper complicado, güey. Vivir mata. Es complicado. Y mira, el otro día... Ah, pues esta semana es la segunda vez que escucho la anécdota del psicólogo. Ajá. Que cuenta la historia de una persona que su paciente dice... Este güey estaba así súper friqueado por cuestiones de cáncer, ¿no? Y siempre vivir bien y comer bien y todo hacerlo bien, güey. ¿Y sabes qué le pasó? Le dio cáncer. Sí, güey. O sea, hay que cuidarse, ¿no? Indudablemente, güey. Hay que cuidarse, ¿no? Pero, pues güey, nada te garantiza... Mira, me dijo... O sea, vivir mata, güey. Me dijo mi cuate. Llega a tu meta, güey. Y ya vas a poderte echar una vez a la... Llega a tu meta y rebota para que ahora traiga 50 kilos. No, una vez cada 15 días o a lo mejor sí un fin de semana. Un día del fin de semana. O sea, pero a ver, ¿qué quitaste de tu dieta? Pan. Este... Tortillas de harina. Refresco, güey. Aguas de estas de... De las de ciel de... Sí. O sea, todo. Azúcares. Bye, güey. Bye, bye, bye. ¿Y entonces qué comes, ratón? Aparte de... A ver... No, pues... Comes más sano. O sea, el... ¿Cómo es más sano? Más saludable. Ah, ok. El ratón al rato va a traer una tipo de ideas. No, por ejemplo, carne asada, verduras, pescado, arroz. O sea, sí, sí. Y sabes que me dijo las porciones. Cuida las porciones, güey. Sí, no. Es un tema también de porciones, güey. Entonces, este... ¿Pero no te quedas con hambre? Sí, güey. Sí, sí, sí me quedo con hambre. No sé, rato. O sea, y sí le mento a su madre porque me dijo... No, güey, si tienes hambre te echas una ensaladita así, lechuguita. Pero es que a mí no me llena. No, o sea, yo le dije... No, güey. O sea, yo parezco caballo. Estoy más que más que... No, no me lleno. No me lleno. Tengo que echarle proteína, fuerza. ¿Y qué le echas de proteína? Pollo. ¿Y el pollo sí puedes? Pollo, pollo, o sea, sí. Le echas unas piezas del Kentucky. No, mira. De estas seis semanas, un día sí me eché unos tacos. Ok. Y este... Pero es que digo, ¿tacos de qué? Porque en estricto sentido a lo que me dijiste... Fueron de tripa. No. No, no. Bueno, sí. Ok. Pero digo... Bueno, pues va, ratón. Ojalá llegues a la meta, ¿eh? No tengas que llorar como lucerita para que alguien te dona. No, esperemos que no. Oye, y la otra noticia por la que estoy muy contento... ¿Por qué estás contento, ratón? ¿Por qué? Porque el lunes inauguramos este gran aeropuerto Felipe Ángel. Por eso estás contento, ratón. No crees que vas a presumir tus mil seguidores, güey. No pendejadas. Eso ya es de la semana pasada. No más pendejadas. No, ya tenemos aeropuerto. Ya hicieron, este, por ahí algunos youtubers viajes saliendo de Perisur, saliendo de otros puntos de la ciudad para ver si realmente se hacían las dos horas o no. Algunos se hicieron más, algunos se hicieron menos. Otros se perdieron. Otros se perdieron. Pero, pues bueno, ya tenemos por ahí el famoso aeropuerto. Pues todo un tema. El día de ayer estaba viendo la nota donde dejaron entrar a comerciantes ambulantes. Ahí a que vendieran. Porque, pues no hay dónde comer en el aeropuerto. Entonces, por ahí dejamos que el que prepara las baguettes, que... La señora que tiene la cafetería ahí del aeropuerto. El área de la cafetería todavía no está terminada. Entonces, se vino de este lado a vender junto con los ambulantes, ¿no? Y también hay una que vendía ropa. Mira, por ahí... Cha-cha velocidad. Este, no sé si era de paca. No sé si era de paca. Mira, por ahí... No me acuerdo quién publicó que en febrero el general a cargo de la construcción... Mandó una carta. Donde decía, güey, no vamos a inaugurar, ¿no? No acabo. Y... Y le contestaron, güey, tienes que acabar. Es que, es que sabes, aquí... Alguna vez yo platicaba... Yo platicaba con la gente de Borla ya en Estados Unidos en relación a Donald Trump, ¿no? Y decía, es que ese güey tiene algo que no le gusta mucho a los demás. Que es lo que dice, lo hace. Sí. Y aquí pasa lo mismo. O sea, es algo que... De una u otra forma... Si lo encaminas bien, puede ser una gran virtud. Sí. Si lo haces por aferrado o sin pensar y demás, puede ser algo que te juegue en contra. Es correcto. No. Y aquí, naturalmente, muchos lo celebran y eso... Hay que destacar esta parte de... Este cabrón dice, se hace y se hace. Sí. ¿No? Y por ese lado está bien. ¿Por qué? Porque eres el mandatario. Sí. El pedo es... Tienes que escuchar a los que están a tu alrededor. Oye, no se puede hacer de esta forma en tanto tiempo o algo así. Entonces, ok. No, llegar a un consenso para... Ya que llegamos a un consenso, fijamos tal fecha. Ok. Ahora sí, chinguen a su madre si no la cumplen. Pero este güey es de los que, güey, sacar el petróleo es bien fácil. Mete un popote. ¿No? Y con base en su ignorancia, que eso es lo más peligroso, pues pone fechas, pone bla, bla, bla. Porque dinero tuvieron. Sí. No. A manos llenas. No. Y de hecho, modificaron el diseño del aeropuerto. O sea, está modificado tanto la estructura. Y estoy casi seguro, estoy casi seguro que, digo, el arquitecto original mandó un proyecto y estoy casi seguro que los cálculos los volvieron a hacer para meterle un poquito de menos de densidad de varilla. O sea, mira, los ingenieros militares son muy buenos. Ahí sí no sé. Entonces, no creo que se hayan ido con el plan maestro que dio el arquitecto original. Mira, el tema, creo yo que tenemos que dejar, y ahorita nos vamos a los coches, creo yo que tenemos que dejar de lado lo superfluo. ¿No? O sea, que si la señora que vendía doraditas. Doraditas. Sí, que si eran, que si eran, lo que sea, ¿no? Ok, ya. Chinga su madre. Ya estuvo bueno. O sea, fue una central avionera en su momento y ya. Ok, güey. El tema es, ya se gastó. Ya se tiene, güey. Sí. Ahora, hazla funcionar. No, a mí lo que me preocupa, porque lo han dicho más de uno, y espero no después salir a decir, se los dije, o espero no después estén chillando porque el Ricardo venía ahí arriba, ojalá no vaya a haber un accidente. Sí. Por temas de espacio aéreo. Sí. O sea, lo ha dicho la gente que sabe, ¿no? Porque no faltará el Chairo que esté ahorita escuchando, ¡Oscúrate vos, viste, experto en aeropuertos! No, entrevistaron a una controladora, ¿no? Güey, no es de una. O sea, en pilotos y demás, güey. Entonces, esperemos que no este berrinche, este capricho... Cueste vidas. Más de las que ya... O nos cueste vidas. O nos cueste vidas, sí. ¿No? O nos cueste la vida, porque, digo, al menos su servidor se sube al avión una vez al mes. Sí. Entonces. No, y el tema no es... No crean que es nada más si sales del Chairo. El problema es que con las rutas aéreas... Antes decían que, por ejemplo, con Toluca no interfería. Y que ahorita sí van a interferir las rutas... No, no es que dijeran antes. Es que realmente no interfiera porque divide la cordillera en la que se estampó el helicóptero de... No me acuerdo qué secretario de Gobernación, güey. Y ahorita sí ya interfieren y es un problema de espacio real físico. O sea, es un problema grave. Y como dices, ojalá nos cueste vidas humanas. Es correcto, ¿no? Por eso yo no viajo en avión. Mira, es... No, pero es que el tema es que si tú... Es una necesidad, güey. O sea, el tema... No, o sea, digo una vez al mes, por lo menos. Hay veces... Hay meses que viajo dos o tres. Y hay meses que no viajo... Ninguna, ¿no? Porque también no... O sea... Es un promedio. No hay que darle... Por ahí dicen, ¿no? Que no des explicaciones. Entonces, tus amigos no las necesitan. Sí. Los idiotas no las entienden. Sí. Y tus enemigos no las aceptan. Correcto. No, pero si usted, que es un chairo primerizo que escucha a su servidor y cree que... Pues vivo abajo de un... De un hongo. No. O sea, sí más o menos salgo. No soy el viajero trotamundos, pero sí más o menos salgo. Y créame que sé... Sé un poquito de lo que le hablo, ¿no? Sí. Y para ir a Juárez, para ir a Estados Unidos y demás, pues no puedes ya irte en coche porque la situación está muy complicada. Y créame que sí me he ido en coche, ¿eh? O sea, sí me he ido en coche, pero bueno. Sí, una vez me desarmaron en Zacatecas a las 2 de la mañana una camioneta, ¿no? Afortunadamente no eran policías con tenis, ¿no? Pero sí, a raíz de eso dije no vuelvo a ir en coche. Para que la rieces, ¿no? No, pero bueno, ratón. Hablando de coches, ¿qué es para lo que estamos aquí? ¿Con qué nos vamos el día de hoy? Híjole, pues con algo que los italianos seguramente copiaron de mis amigos chinos, que es el... Ingleses, ratón. Ingleses. Ingleses, por favor. O sea, güey, todavía no empiezas y ya estás tirando caldo, güey. Bueno, este... Maserati presentó el Grecale. Grecale. Ok. Maserati Grecale. Y luego te subiste esta semana a una cabrita de monte. Sí. La trajiste a prueba. Suzuki Jimny. Jimny. Ahorita vamos a platicar un poquito de ella. Sí, Suzuki Jimny. Muchísimas gracias a Alex que me lo prestó. Pero, este, Volkswagen anuncia una inversión bastante importante en México. Sí. Bueno, en Norteamérica. América del Norte. América del Norte. Y también por ahí tiene ahí unos planes bastante interesantes para Europa. Y, este, pues vamos a platicar un poquito de Fórmula 1. ¿Viste la nota de hace rato de que unos, este, ¿cómo se llama? Rebeldes atacaron la refinería ahí en Arabia Saudita. ¿Hace unos minutos? No. ¿No la viste? No. Venía, vi la del misil. Esa la subieron el lunes por la madrugada. No, rato, no hace rato. No, no, el lunes a la madrugada está el video de un misil donde atacan. Y la FIA había dicho que iba a checar bien que si se realizara. Si era un misil o era Superman. Es un comete, es un avión. No. Bueno, pues ya vamos a entrar con Fórmula 1. La FIA iba a decidir si se corrió o no el gran premio. Porque es un tema que esa zona del mundo también está en conflicto. Hace rato venía Marx Verstappen y de repente le dice a su equipo, señores, ay na na y me estoy quemando. O algo se está quemando. No sé si es el coche o qué pedo. No, güey. Huele a quemado. Sí, güey. Una refinería al lado voló. Es un tema. Y están mencionando que Arabia Saudita interceptó 12 drones de los rebeldes. Entonces, a ver si no la cancelan. Sí. Es más, ahorita vamos a ver qué noticia hay. En vivo vamos a revisar. Pero bueno, mientras tanto, Checo Pérez, que ya nos habían ilusionado porque Verstappen se le fregó el automóvil por un tema de la bomba de combustible. Ya dijimos, bueno, pues ya Checo va a heredar el tercer lugar. ¿Y qué creen? Que en la última vuelta se le chinga el coche también. ¿Qué le pasó? La bomba de combustible. Eso les pasa por comprar sus refacciones en el arrozón y no en refaccionaria Pimsa. Señores, a menos en la Pimsa tienen garantía. ¿Con más de cuántas sucursales? Más de 110 sucursales a nivel nacional. Y también ya algunas ya están en reconversión porque últimamente ya no son refaccionaria Pimsa. Se están mudando a Autex. Exactamente. Aquí estoy viendo la nota, ¿eh? ¡Ah, qué actualizado! ¡Anda, ratón! ¡No mames! Se registra explosión en refinería. Eres como Reuters, tú, güey. Estaba cerca de la pista de... No, güey. ¿Para qué alguien que no sabe diga? O sea, ¿tú crees que Verstappen venía whatsappeando y le dijeron, güey, di que te estás quemando? Obvio no, güey. Si digo que se estaba quemando algo era porque no sentía... Está a solo 16 kilómetros del circuito, ¿eh? Sí, no está a tiro de piedra. Güey, no sé, digo, los que viven en Ciudad de México o los que conocieron. Acuérdate cuando tronó San Juanico. Sí. Güey, creo que a media ciudad la desalojaron y con todo el que estaba detrás del cerro, güey. Sí. Ah, pues tú eres sobreviviente, ¿no, Jorge? ¿De San Juanico? De San Juanico, sí. Más o menos. No tienes una historia así como las mías, George, así de guerra. De rato no todos tienen que inventar para convivir, ¿eh? O sea... Oye, uno que se la quiere pasar bien. O sea, si el rato no hubiera sido Jorge, habría salido. Sí, mira, estoy quemado del 80%. Oye, pero no se te nota nada. Es que ya me recuperé. Me regeneré. Mira, por lo menos aquí en el Universal dice que la Fórmula 1 todavía no se ha pronunciado para ver qué va a hacer con esto. O sea, ya es un tema bastante, híjole, complejo, ¿no? Primero Rusia, el gran premio que se cancela. Y ahora este que está en veremos. Muy complicado, ¿eh? El mundo... Es que, ay, Dios, somos tan complejos y luego la gente no se arregla su cabecita. Y luego si creces con ciertas ideas radicales y bueno... Sí, es un tema. No, es complicado. Pero bueno, regresando al gran premio del fin de semana anterior, Ferrari hace el 1-2. ¿Pero que ya te vas a ir de plan con la nota ratón? O sea, ¿no vas a respetar escalas? No, ahorita ya acabamos con lo que quieras, ratón. Hizo el 1-2 Ferrari y Mercedes... ¿Qué piloto trae Ferrari? Trae a nuestro... Al señor de la... No es el señor de las paellas, pero es Sainz. Carlos Sainz. Y a el Monegasco. ¿Monegasco? Monegasco. ¿Por qué es Monegasco? De Montenegro. Y este... Se me acaba de ir el nombre, pero ahí también me acuerdo. Y en tercer lugar quedó Hamilton, que heredó el puesto de Pérez, ¿no? Ok. Verstappen iba a quedar en segundo lugar. Se le friega el motor. Bueno, la bomba de combustible. Pérez sube a la tercer posición, dado que Carlos Sainz iba en tercero. Y en la última vuelta, pues ahí se le friega la bomba de combustible a Pérez y Hamilton queda en tercero. Oye, ¿crees que Hamilton está en decadencia? No. No, simplemente tienen un auto, pues con nuevas, lo que yo te había comentado de las ruedas. La aerodinámica ahorita es muy compleja porque por la misma altura del coche empieza a ser como... Para que entiendan ustedes, empieza a ser como un balanceo. Como los carros que traen los pachucos allá en Estados Unidos, que ya ves que de repente... Arriba y abajo, arriba y abajo. ¿Es neta tu comparativa, ratón? O sea, ¿lo estás comparando con un lowrider? Algo similar. O sea, tú que has manejado N cantidad de Fórmula 1, ¿te atreves a describirlo de esa manera? Es que tienen ese problema ahorita los automóviles y están batallando. Pero pues lo tienen todo, ¿no? Mira, pero por ejemplo, Red Bull lo supo capotear. Ferrari hizo una maravilla con el coche Hasway, que era uno de los equipos pésimos de la temporada pasada. Ahorita te sorprende en qué lugar se está quedando. Entonces, la verdad es que lo están haciendo bastante bien. A mí no me sorprende porque no veo la Fórmula 1. Bueno, sí, bueno, pero para los que la siguen. Y pues vamos a ver qué onda con el gran premio de este fin de semana. A ver si no se cancela, porque sí son bastante piqui ahí en la Fórmula 1. A mí me sorprendió... Güey, no puedes arriesgar la vida de... O sea, imagínate un dron acá estilo Aguililla-Michoacán, güey. No, pero deja del dron. O sea, a mí me sorprende que te digo que el video del misil, el misil que estaba pasando y que lo interceptan. O sea, y que la FIA no haya dicho, oye, güey, pues como que nos... Este lo posponemos tantito y lo recorremos para otra fecha, ¿no? Pero el problema es que ya iban todos en camino para allá. Pero es que, güey, también, digo, la vida es primero, pero ¿cuántas lanas tiene un juego? No, sí, es un tema bastante complejo. Pero bueno. Oye, este, vamos a hablar de Maserati Grecal. Que esa es una SUV. Es el... Que se va a colocar por debajo del levante. Y que a futuro tendrá una versión eléctrica. Trae un diseño bastante bonito. No sé si tuviste chance de verlo. Sí, sobre la plataforma Estelvio. Se ve muy inglés el diseño. Sí, fíjate que sí. Pero, ¿sabes? Yo los faros los vi muy Jaguar. Sí. Sí. Tiene unos faros así como... Entre Jaguar, perdón. Entre Jaguar y esta madre de Alfa Romeo. Pero el... Hay un Alfa Romeo que tiene así esos ojitos también. El Estelvio. Pero bueno, no, 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 no. Es un... De los... De los... Sí, de los coches. No, no es UBs, güey. Ok. Pero lo vi así como entre Jaguar y Alfa Romeo. Digo, su plataforma pues es... Es este... Es Estelvio. Ajá. Exactamente. Mira, va a tener una versión de entrada con un 4 cilindros de 2 litros turbo con una asistencia de 48 volts y que sumará una potencia de 296 caballos de fuerza y 332 libras-pie de torque. Y... Y va a haber una versión intermedia con la misma, este... Motorización y la que nos interesa es la... No, pero es la misma motorización pero no es la misma potencia. Trae 30 caballos más, güey. 325. Bueno, pero... O sea, no, no, no. No es lo mismo, rato. O sea, 300 y 325 no es lo mismo, güey. Pero la que nos interesa es la Grecale. La que nos interesa es el mamón que va a comprar 10 para su... Es motor... Flotilla, güey. Netuno. Es decir, el motor Netuno. Es un V6 de doble turbo de 3 litros con 523 caballos de fuerza. Estará a la venta en algunos mercados este mismo verano. Pues es... Obviamente europeos. Y... El año que entra vendrá la versión del Grecale Folgore. Folgore. Que es la versión eléctrica del mismo modelo. Pues ya todo el mundo le está entrando a los eléctricos. Maserati. Me encantan los diseños de Maserati, güey. Están muy bonitos. Muy peculiares, sin duda alguna. Tracción integral, todas las versiones. Caja... Caja de 8... De 8 cambios. De 8 cambios. Interesante. Se ve por el tamaño. Sí. Curioso que una marca de ese tipo voltea a ver estos segmentos. No. Es la... Un modelo de entrada de Maserati. No sin demeritarlo. O sea, sino como una realidad. Y para que la gente se dé una idea. Todos aquellos que dicen que el diseño de MG... Digo... O sea, sé que es absurdo. Pero no faltará el que se lo crea. O sea... Para que te des un quemón en cuestiones de tecnología. Güey, no compares un 1.5 de 160 caballos. Que va dando las nalgas. A un 2.0 de 300. Estás hablando de la bestia que presentaron esta semana. De la bestia matacupras y demás. Que se dan deportivo y la verga. No más. No. O sea... No está mal. No está feo. Pero... Pero... Madres. Me sorprende cómo la cromadora... La cromadora... Luego, luego... Ojo. Nunca... Nunca hemos dicho que sean malos productos. Estamos diciendo que el problema es la mercadotecnia. Que esa sí viene de... De corporativo. No es un problema. Simplemente es un punto ahí a... A mencionar para los que no consideramos que eso es correcto. Es que el tema... Estuve viendo yo... Yo videos de... De agencias que... Oye, pues ven y prueba el nuevo... Este... GT. Y... MGGT. Y pues veías en el fondo de la... De la... De las... Este... De las agencias las pantallas. Con la bandera británica. Y casi casi el mantelito ahí en... Donde te entregan las llaves del coche. También, o sea... Con logos británicos. La cabina telefónica que ya es un... Tiene que estar a fuerza en las agencias. Este... No... O sea... No. Es... Pues mira... Si hubo un cabrón que engañó a 30 millones de pendejos... Pues que no hay una agencia que engañe de esa manera. O una... Una marca, ¿no? Porque... O sea... No son ingleses. Y no traen genes de macerati ni pendejas de ese tipo. No. Entonces... Para que la gente se dé una idea en cuestiones de desempeño y más. Además... Las cosas buenas, el primer mundo cuesta. Sí. ¿No? Y si bien no está barato. Cuatrocientos y tantos mil pesos, güey. Pero... Las versiones de entrada que traen cuatro bolsas de aire. O dos. No sé. No. La verdad es que ya no vi. Lo único que vi es que no todos traen seis, güey. Sí. Entonces... Por Dios, ¿no? No. Y en la presentación estaba el modelo del cual se... Supuestamente se basaron en la parte de abajo. Y decías... Pues no, güey. Nada que ver. Sí. No. Pero bueno. Por el lado de Maserati, interesante la propuesta. Digo... Sí. 300 cuacos de entrada promete el 0 a 100, creo que en 5.6 segundos. La verdad es que yo vi las fotos del interior muy, 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 este... Italiano deportivo desde el botón de encendido, la pantallota. La verdad es que se ve... Ese sí se ve deportivo, ¿no? Mira, hay vehículos que se ven deportivos y no lo son. Y hay otros que se ven y son deportivos, ¿no? Lo que voy es... Los diseños de Maserati. Sí, digo, al final de cuentas es... Creo yo que son superautos. Sí. ¿No? En este caso, como se están bajando de nivel... Porque esta que decían que es un SUV del segmento D. Si no mal recuerdo, no dejan de ser... O sea, no va a dejar de ser un producto que cueste dos melones de pesos, ¿no? Facilito. Pero ya son productos que son en tamaño, son más pequeñitos, que... Pues ya... Si bien no vas a ver uno en cada esquina, ¿no? La verdad es que no es lo mismo... Pues a lo mejor antes que, güey, tenías pocas opciones... A lo mejor nada más era un cuatro porte o algo así, que era un pinche lanchón. Sí. Ahora, pues a lo mejor si te estás dando acá, tienes un amante guapilla, modelita y demás... Pues le da su grecal, ¿no? Sí. Acá para que se divierta. Entonces se están diversificando bien por ese lado. Los colores atractivos, interesantes. Entonces, yo sigo quedándome con el tema de motores de combustión interna. Más allá de que la electrificación es lo que viene y que la sensación es genial. Güey, un V6 biturbo de 500 y tantos caballos. Wow. No, pero... Cuando chilla... ¿Chilla? ¿Quién chilla? El motor. Perdón, solamente chillan cuando se desvieran. Ah, también cuando traen supercargador. Pero ese es turbo. Bueno, también chilla. Bueno, vamos a cambiar el tema. Oye, esta semana tuviste a prueba este tan mencionado producto de Suzuki. Sí. Gibney. Tus impresiones de esta cabrita de monte que... Ya los veo muy seguido ya por la ciudad. O sea, se están... Mira, que quede bien claro que yo no soy su mercado meta. Mi opinión no creo que sea la más objetiva. ¿Por qué? Porque yo no soy una persona de agarrarme, ir al cerro, acampar... O sea, tú no eres de off-road. No soy tan fan, la neta. O sea, no soy tan fan, no lo acostumbro. Ah. Y, pues, o sea, si me dices, güey, un coche que te saque una sonrisa rebasando, un coche que te saque una sonrisa porque llegó al Everest, prefiero un coche que me saque una sonrisa rebasando. Por eso es que lo menciono. Sí, sí, sí. No, porque si usted es amante del monte, no me haga caso. O sea, soy un idiota. No vaya a hacer cosas cochinas ahí al monte porque luego los andan ahí a justicia. Ah, bueno, sí, pero eso fue en Tlaxcala. Pero fue una brecha, no en el monte. No, este, no, a lo que voy es un producto que ha dado mucho y que hablar desde que llegó. Incluso desde antes que llegara. Sí. ¿No? Muchísima polémica en relación a que si llegó porque no lo quisieron en Europa por temas de emisiones contaminantes o qué pedo. No, y cuando llega a México llega en el 2020, finales del 2020, con una preventa de mil unidades que apartabas con 20 mil pesitos. Sí. Y te entregaban por ahí de, fue en octubre, si no mal recuerdo, y te entregaban por ahí de enero. Y que como en 15 minutos. En 15 minutos felparon todos. Sí. No, empezaba cuando llegó en 400, 400, 4 mil pesos y 424 mil. Sí. Estándar y automático respectivamente. Y te cobraban el verde aguacate, creo que en 10 mil, 15 mil pesos más. Sí. Se acabaron, después trajeron creo que otros mil. Lo trajeron otros 400 y hace poco igual hubo una preventa. Sí. Una preventa. No, como bien lo mencionas, se agotaron e incluso en la reventa estaban brutalmente arriba. Estaban 100 mil pesos arriba. Sí. Y de hecho hoy en día, si te los topas en Mercado Libre, uno que otro que ya le puso llantas, unos stickers de la rozón y demás, ya también lo quiere vender en 500 mil baros. Y hay algunos que los convierten en clase G, ¿no? La clase G del bienestar, güey. Están en internet. De hecho, no se pierda el pram de la nave porque lo vamos a sacar entre hoy y el lunes. Ahí sale ilustrado. Güey, piden un millón de pesos por esas chingadas. A ver, ¿cómo? ¿Ratón? Ay. No, es que... O sea, ratón. El bajar de peso creo que te está... Te está elevando... Te está elevando acá. ¿La hormona? Pues sí, güey. Los estrógenos. No, es que un millón de pesos por... Güey, piden un millón de pesos por esa madre. Aparte, la neta, debo de confesar que soy ignorante del tema. Pero vi dos anuncios. Uno decía, este es el kit original. Ok. Y yo dije, neta, hay un kit original que imite un Mercedes-Benz. Ok. Y el otro, que incluso estaba más caro, lo vende una agencia de exóticos aquí en México. Y pasan la transformación. Y pues, güey, es una transformación acá de ojalapastero, güey. O sea, bien hecha. Sí. Pero no es así de, güey, traigo mi kit acá de poliuretano y nada más lo pinto y pum. No, güey. O sea, el coche lo tenían ahí, este, lijadito y todo el rollo. Porque aparte le cambiaron el color. Entonces, me llamó mucho la atención. Yo dije, ¿quién diablos paga un millón o un millón cien por un motor de Ertiga, güey? Sí. Porque esa es la realidad, ¿no? Ahora bien, regresando al vehículo. Muchísimas gracias una vez más ahí a Alex, que me lo prestó. Este, que es un seguidor de acá de Cotitlán. El coche estaba nuevecito. Lo sacó en febrero. Traía 1.200 kilómetros. Automático. Y, este, cuando llegué, obviamente, platiqué con él un rato para saber qué impresiones tenía el vehículo. Me dice que él, por ejemplo, que él tiene un Jeep. Un Jeep 2006. Ok. Me dice, obviamente, pues, son vehículos completamente distintos, ¿no? Sí. O sea, yo por eso en el video les decía, pues, el Jeep del bienestar. No porque esté jodido, pero al final de cuentas, pues, no es un Jeep, ¿no? Sí. Y sé que a los amantes de Jimny no les va a gustar. Pero lo que es una realidad es que quien se compra un Jeepney es porque no le quiso meter un Jeep. O no le pudo meter un Jeep. Porque el Jeep vale el doble. No, no te alcanzó. ¿Por qué? Porque si algo sí les comento, independientemente del tema del tamaño, que, pues, no vas a encontrar un Jeep tan corto, según yo. El Jeepney mide 3.48 metros. Y el más corto es el Rubicon, ¿no? No, no recuerdo cuánto mide de largo. Pero a lo que voy es, güey, para ciudad es brutalmente más cómodo un Jeep. ¿Por qué lo doy de referencia? Por si usted está pensando en que va a matar víbor en viernes comprando un Jeepney. Pues, la verdad es que, o sea, no es un mal producto, pero sí hay muchas diferencias. De entrada, el tema de la potencia, la neta es que, o sea, sí le falta. La caja no le ayuda, al menos no para ciudad. Y, pues, sí le faltan huevitos. Y es un coche que a 110 kilómetros por hora, ya se siente culero. ¿Cuánto mide el Jeep? 3.48. 4.33. No, pues, ahí está. O sea, no. El único, lo único que no puedes comprar en Jeep es un tamaño tan pequeño. Sí. Pero de afuera, todo lo demás es muy superior. Si usted ve el tema de un coche pequeño como un plus, porque puede ser que no te guste. No, o sea, es lo único que tiene Jeepney brutalmente en ventaja. A su favor. Si a usted le gusta, que sea tan pequeñito, güey. Si te gustan los pequeños. Si le gusta, el chiquito, ¿no? Pero en todo lo demás, pues, obviamente... Te puedes divertir a gusto con el chiquito, ¿no? Pues, si tienes con quién, ratón, ¿por qué? Bueno, digo... ¿Te diviertes tú con tu chiquito? No, no. No, eso es de mal gusto, ¿no? Pues, no sé. Tú dijiste que te puedes divertir mucho con el chiquito. Pero es que siempre es el ajeno. Ah, ok. Qué bueno que aclaraste. No, entonces, aquí en el tema del Jimny, la verdad es que, o sea, como producto, no me decepciono. O sea, no es, por ejemplo, como Prius, que yo tenía un chingo de expectativas y cuando lo manejé dije, no es mal coche, pero está bien culero el manejo. O sea, súper, súper lento hasta el punto de ser peligroso. Y es cierto que pasas como si nada en baches de lago y pasas topes y... No, es que... O sea, sí y no. Es un vehículo capaz y eso nadie lo discute, güey. Yo no he leído un solo comentario que diga, no, esa chingadera no solamente es lento, sino no sirve para el monte. No, güey. ¿Quién lo tiene para el monte? Bueno, salvo por ahí vi un... No sé si viste a alguien que posteó que se desvieló su Jimny y no se lo querían... No le querían hacer valida la garantía. Y, por ejemplo, este Alan, el del video de Fraudeame la nave del Gazoo Racing que tiene uno... Ah, estaba feliz con su Jimny. Él estaba feliz con su automático, pero ¿qué fue lo que dijo? Un cuat se lo llevó al monte, se lo desgluchó ahí. Sí. El primer día que lo llevó. No, entonces... Aquí el tema es... O sea, sí traes, sí te da la confianza que puedes pasar sobre cualquier obstáculo citadino. Un bache, un tope, una zanja, un camellón incluso. Pero ¿sabes cuál es el pedo? Que el coche sí filtra mucho todo. Entonces... Sí sientes cuando pasas por una... Rebota, rebota. Rebota. Hace cuenta que traes... A mí se me figuró como si vine en un vehículo de carga no tan extremadamente. O sea, no es como un F350 sin caja. Pero tampoco es así que digas, wey, ando por toda la ciudad volándome baches y no siento nada. O sea, la verdad es que no. Hay que mencionar también que las llantas que trae este coche más eran las stock. Y otra cosa que hay que mencionar es, por ejemplo, pasas un tope, no lo pasas despacio y la parte de atrás pega, wey. O sea, se siente... Y mira que atrás casi no trae peso. Las bancas traseras, lo dije y lo reitero, parecen bancas de estadio. O sea, no sé si te tocó cuando... O por ejemplo, creo que pasa mucho en la Plaza de Toros. Digo, yo en mi perra vida he ido, pero he visto que lo avientan los cojincitos. No, y me ha tocado ir a algunos eventos en lugares donde hay banca de cemento que te ponen un cojincito pedorro. Sí. Así se me figuró la banca trasera, wey. Ok. O sea, haz de cuenta que trae cemento abajo y un cojín de un espumato gachito. Que por cierto, nada más es para dos personas. Es para dos personas, únicamente cuatro pasajeros. No tienes espacio de cajuela. No, 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 no tienes. No le tienes que meter unas barras y un baúl y demás. Una canastilla para poder llevar algo. O de plano, si lo ocupas para dos personas, abatir los asientos. Sí, los abates y no tienes pedo por ese lado. Pero, por ejemplo, o sea, salí a carretera. Pues, wey, si vas a 100 kilómetros por una. 110. Porque aparte lo haces más alto y yo no sé cómo se vuelva. Me refiero a más alto que le metas incluso una canastilla o que le pongas un baúl y demás. Sí. La neta es que, no sé, a lo mejor como un coche de capricho está genial. Para un coche que usted lo quiera día a día con la versatilidad de ciudad y llevárselo al campo. A mí, al menos, en el día a día, pues, como que no me enloqueció. La neta, el precio actual de esa versión es $444,500 pesos. Y, pues, ahí le dejo yo. Así que ahí le dejo yo mi comentario. La neta es que no me decepcionó, pero no soy, o sea, no vendo todo lo que tengo ahorita por ir a comprar. Sí. Hay tres versiones. La GLX manual, $424,990. GLX automático, que es el que tú probaste, $444,900. Y el ProTec manual de $432,490. De hecho, en la versión ProTec no hay automático y quitan el color negro. Ajá. ¿No? Como opción. No vi qué más tiene, la neta. Pero, mira, los vi. Incluso ya me topé un igualito, pero que traía canastilla y traía escalera en la parte de atrás. O sea, está chido, ¿no? Para quien tiene la fantasía de tener un Jeep. Es como un coche de Poly Pocket, ¿no? Sí, güey. Que le quieres meter a mamada y media, está chingón. Pero la neta es que, reitero, sé que vale dos a uno. Pero, güey, la comodidad y el cómo evolucionó, por ejemplo, Jeep para el día a día. Güey, absolutamente nada que ver. O sea, si usted lo que, reitero, si usted tiene dinero para los dos y cree que con el Jeep ni va a matar el borde en viernes porque tiene la comodidad y además que tiene en un Jeep pero a mitad de precio, la verdad es que no. O sea, sí tiene, sí tiene ahí algunos, algunos puntos a mejorar el Jeep. Y si no le alcanza para otra cosa, pues cómprelo, disfrútelo y no me haga caso. Pues sí. Pero, pues a ver, se ve coqueto. Sí, estéticamente tiene su sex appeal, ¿no? Sí, güey. Sí, no. Y más de uno me volteaba a ver así, ¿qué es eso, güey? Pues sí. ¿Qué es eso por el coche o qué es eso lo que va manejando el coche? Pues no les pregunté, pero me volteaban a ver. Ok. Bueno, oye, estoy viendo aquí que la F1 comunica que el Gran Premio se podrá disputar con normalidad pese al ataque de la fábrica de Aramco. Bueno, está bien. Sí, sí, ya saben que les cae un misilito por ahí a media hora. Llévese un sombrero por si caen misiles. Sí, como dices, hay mucha lana ahí en juego. Sin duda alguna. Y vamos a seguir con el siguiente tema, que es la inversión de Volkswagen, la inversión que anunció para América del Norte, que es de 7.1 mil millones de dólares como parte para mejorar sus plantas para todo lo que viene del futuro eléctrico de la marca. Va a estar bien porque para México las plantas de Puebla y Silao van a poder producir ya autos eléctricos y piezas para ese tipo de automóviles. Entonces está bastante bien. Y también en Estados Unidos la planta de Chatanuga también va a recibir el beneficio porque pues Volkswagen está pensando ya en prácticamente hacerse una marca eléctrica en un futuro no tan lejano. O sea, ya estamos hablando que están las marcas están hablando que en 2025 ya más del 60, 70 por ciento de su portafolio va a ser eléctrico y es algo que antes veíamos como que muy lejos. De hecho, en el caso de Volkswagen habla de para 2030 lo tiene como meta y como referencia el 60 por ciento en Norteamérica de vehículos eléctricos y creo que en Europa el 80. Sí, es interesante. Y en lo triste y bueno, aquí yo cuando leía eso dije, madres, los baguetos van a estar inmamables porque están buscando pues ya ir dejando de lado los vehículos de combustión interna que supongo yo que una cosa es su plan global y otra cosa es el tercer mundo proveyendo ahí vehículos de India y de Brasil, ¿no? Porque incluso ya ni México, o sea, ya ni lo que está haciendo en México es básicamente para lo poco que consumimos de primer mundo en México y lo demás es para exportación, güey. O sea, ya no tenemos, lo último que se hizo para mercados emergentes en México si no me falla la memoria fue... Bueno, tuvimos Golf 3 y de ahí Jetta 4 y Biddle. Si lo queremos mencionar así como algo... Ay, yo estuve en esa despedida. ¿Ah, sí? ¿Te tocó ir? Sí, me tocó ir. Pero... Un paseo por la planta enorme, tenía... Digo, por las áreas que pudimos pasar. ¿Enorme el paseo, enorme la planta o enorme la despedida? No, la planta. Ah. De hecho, me llamó la atención que tenía sus tanques adentro de la planta donde tenían este... ¿Sus tanques como los que están invadiendo Ucrania? No, sus estanques. Ah. Donde reciclaban el agua y le dan... ¿Estanques donde tienen peces? Este, había patos. Ah. Le daban tratamiento al agua. Entonces está... Es que el estanque es abierto. El tanque es cerrado. Ah, es abierto. Ah, es tanque. Ok. Ok. Había patos. Cuac, cuac. No, pero ¿sabes qué? Me llamó la atención que sí nos dijeron, a ver, celulares y todo, vengan, chepaca. Sí, qué raro. Aquí no hay fotografías. Qué raro, ¿eh? Porque cuando abren la planta, usualmente la abren a público unos días en diciembre. Ajá. Mi hermano ha pasado con su teléfono. No, acá sí nos dijeron, no, aquí no hay fotos. Es que saben que eres re chismosa, ratón. Sí, ya sabes cómo me gusta. Por cierto, si quieren... Y con tus alcances, dijeron, no mames, el ratón nos va a destruir en redes sociales, güey. Por cierto, en la noche vamos a liberar un video, ¿eh? Ya estás de cizañoso, güey. Ah, ya. O sea, ya de plano quieres madrazo, ratón. No, yo no quiero madrazo. O sea, ¿quieres que los viejos payasos se infarten? No, no quiero que se infarten, pero este... Pero vas a provocar que se infarten. No, yo no voy a provocar nada. Yo simplemente voy a liberar un... Tú eres un generador de contenido que anda por la vida de forma inocente. Sí. Tengo que llegar a cierto número de horas de reproducciones, entonces tengo que generar contenido. Porque ya quieres hacer del YouTube tu modo de vida. Sí, ya. Ya hay que monetizar, ya. 4,000 horas son 240,000 minutos. Sí. Son 240,000 minutos. Ahorita tengo la grandiosa cantidad de 25 horas ya. No, pues ya casi llegas. A ver, mira, son... Bueno, pero lo mismo decían de los seguidores, güey. Son 240,000 minutos. Ajá. Entre... Tienes promedio de 4 minutos de reproducción en Facebook. En Facebook. No, de 8. Ya subió 8. Ya el último es de 8. Ay. Bueno, ya. O sea, si... Tomando en cuenta el de 4, necesitas 60,000 vistas, güey. Sí. Suponiendo que fueran 8, necesitas 30,000, güey. Ajá. Bueno. Échale ganas. Ven, ustedes, te busquen ahí el canal de YouTube del ratón Miguelit. Así sin la O al final. Suscríbase y vea, pues, el contenido. Por cierto, también el enlace en vivo hoy va a ser ahí por YouTube. Así que bueno, güey, porque la otra vez me bloquearon. Me bloquearon el perfil de Gabriela. Sí, es un tema porque si empiezas a comentar mucho o si de repente ocupas ciertas palabras, Facebook te bloquea en automático, ¿eh? Entonces aquí sí ya vamos a poder ser un poquito más explícitos con el contenido. Que por cierto, ya lo voy a variar. Ya vi que de esos consejos de... Ratón, no mames. El tío Lalo es más doctorco ratón que yo. Güey, o sea, el tío Lalo que también vive en la soledad. Llegó y dio mejores comentarios, ratón. Es que el tío Lalo ocupa... Es un viejo lobo de man el tío Lalo, güey, pero... No sé cuántos años tiene el tío Lalo. No sé, güey, pero yo creo que... ¿Tiene que ser como de mi edad o un poquito más? Es que ese güey sí es tragaños, güey. ¿Sí? O sea, más que nada, a veces se ve muy inflamado por... Sí, por tanto que le mete. Pero, o sea, güey, tú lo ves acá con su look de chavo ruco y demás. O sea, no te imaginas. ¿La edad? Que es un padre de familia, responsable y todo el rollo. Bueno, quisiera, creo. Salud al tío Lalo. Bueno, pero este... Es que la neta, como que nos volvimos un grupo que no maduro. ¿No? Sí, fíjate que la... Bueno, lo que me... Los de mi generación, del final de mi generación. Los de tu generación y los que siguieron. Sí, como que estamos madurando ya muy, muy arriba, ¿no? Sí es que maduramos, güey. Digo, hay sus excepciones. Porque yo conozco a un señor de casi 70 años que sigue siendo un chavo, güey. Chavo, chavo. Chabelo no cuenta. No, 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 no es chávelo. Es un amigo de mi papá. Que es un chavo, güey. O sea, sigue yendo a los antros, güey. A los 70 años. Y trae novias de 32, de 30 años, güey. O sea, es un... Es un chavo ruco, güey. Y habla así, papi. Y trae su camisa desabotonada. Entonces el amigo de tu papá ya roquea, güey. Sí, ya roquea. Seguido, güey. Sí. Sí. Sí, ya roquea. No, y el pedo es que tiene su grupito, güey. Y es divertido salir con ellos, güey. O sea, porque pues estos güeyes se sientan así como que en la mesa del bar o del antro. Y están como platicando. Ves dentistas, ves este güey que pues es... Oye, ¿el amigo de tu papá ya tiene hijos? Este, tiene un hijo. Sí, ya tiene un hijo. Ya tuvo un hijo. Interesante. Y el hijo creo que es más maduro que él, güey. No, pues sí, no lo doy. Es así, ¿no? El amigo de tu papá ya no va a cambiar, güey. No, ya no va a cambiar. No. El amigo de mi papá ya es un caso perdido. Sí. Ni pedo. Pero bueno, ni pedo. Pero bueno, entonces pues saludo al tío Lalo también. Por ahí que seguramente nos está escuchando. Que es fan del dominguero, ¿no? Había comentado. Dice, no sé qué tanto escucha los podcasts, pero dice. Bueno. Y vamos a regresar con Volkswagen también acabando esta nota. Digo, qué bueno por que le va a traer empleo a las fábricas. Va a generar. No lo va a traer, Tom. Porque no le echan una maleta y generan empleo en los países donde ponen sus inversiones. Sí. ¿No? Por más de que más de uno crea que son neoliberales, empresarios voraces y demás. Yo sí son empresarios voraces, están para hacer dinero. Pero creo yo que si no, muchas veces, si no hicieran ciertas cosas de cierta manera, no hubiesen, no hubiesen permanecido. Lo único que tiene que hacer el gobierno es evitar que esa voracidad caiga en violaciones a la ley del país en donde esté. Sí. ¿No? Y oye, también siguiendo con el tema de Volkswagen. Allí en Europa va a requerir menos tiempo para, o menos meses para el desarrollo de un automóvil. Esto porque acaban de inaugurar un programa ahí en su planta, en su planta en Wolfsburg. ¿Sí lo dije bien? Sí. No, no, mastico el inglés, pero según yo es Wolfsburg, ¿no? Es alemán. Wolfsburg. Wolfsburg. No, Wolfsburg. Bueno. ¿No? Es Wolf. Wolfsburg. Wolfs. Es W-O-L-F. Wolfsburg. Burr. Sí. Y es porque la que se pronuncia como fol es bo. Es la V. No sé, disculpen. Bueno, el, el, su objetivo con este programa es rediseñar por completo el modelo. ¿El modelo de qué? De sus, este, de, de cómo sus empleados, este, trabajan. Ahora va a ser multidisciplinar, multidisciplinario, centrado directamente en el software y de los requisitos de los clientes y la SSP que es Scalable System. ¿En el software de los requisitos de los clientes? Es que, es que ahora se van a, a, a concentrar más en, ya no en las piezas como tal, sino ahora en, en la, ay, se, 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 se me fue la, se me fue la palabra. No, sobre la experiencia que vas a tener como usuario. Ahora ya, ya van a dejar en un segundo plano el, el desarrollar las piezas, sino más bien ahora es, es lo que te va a hacer sentir el, el, el automóvil cuando estés adentro de él viajando, güey. O sea, se van a concentrar más, más en ello. Está, está muy interesante el, 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 el cambio que quiere hacer Volkswagen. O sea, porque eso le, le va a permitir reducir en un cuarto el, el tiempo de, este, que tarda en desarrollar un nuevo producto. ¿Qué cae? Pues es lo que ellos prometen, ¿no? Si dice, la ingeniería del sistema reduciría el proceso de desarrollo en un 25% aproximadamente. Vas, estás hablando de que ahora ya, el ejemplo que, que siempre pones de los celulares, de cuánto duraba la, la carga y. Sí, no, pero es, es que para mí es. Ahora ya no se está alcanzando para los autos. Para mí es, o sea, si tú fabricas algo acorde a las piezas, obviamente para, con un fin, y de ese fin das una experiencia, para mí es muchísimo más corto que de una experiencia partir para hacer algo y de ahí tener que diseñar lo demás. Dice, mira, eh, los proyectos de vehículos se completarán en 40 meses en lugar de 54 meses, como actualmente es el proceso, güey. O sea, si es. Pero lo que no entendí es el software de necesidades de los clientes. Este, es que es todo el, eh, a ver, aquí, ahorita te digo. No, es que es, es, es un, es una palabra, eh, es SSP, Scalable System Platform. Eso es lo, lo que se supone que va, este, a, a desarrollar Volkswagen, que ahorita le van a meter el, ahora sí que el acelerador. Te digo que ahorita ya no es, o sea, ya van a tener las plataformas, ya todo ya es, por ejemplo, de la MQB, tú sabes que la puedes estirar, la puedes hacer un poquito más ancha y puedes soportarte prácticamente todo tipo de, de carrocerías. La plataforma MQB. Entonces, ya teniendo, eh, eso como tal, una, una plataforma desarrollada, se van a concentrar más en la experiencia del, del usuario y no tanto en desarrollar una nueva plataforma. Y eso les va a reducir el tiempo en un 25%. Sí, es lo que sí, así lo entendí, güey. Es que, güey, ya tiene esa plataforma, ya lo hacen. No, por eso. Pero ahora, en vez de estar desarrollando plataformas y piezas, en, en, o sea, se van a preocupar más por el, la experiencia del, del usuario. ¿Y cómo le das una experiencia al usuario? Ah, eso sí, habría que preguntarle. Con las piezas. ¿Por cómo está conformado el vehículo? No, pero ellos hablan que también la conectividad ahora ya va a superar todo, también eso, güey, el, el, el tema de cómo te conectas con la, con la unidad. ¿Y tú cómo te conectas con la unidad? Ahorita había cable, pero próximamente todo va a ser Bluetooth. Sí, está bien. Pero bueno. No he entendido tu punto, pero está chido. Está chido. Ahí traigo confeti para que ya vientes. Bueno, de aquí a 2030, unos 4,000 trabajadores de Volkswagen serán recalificados para nuevos e importantes perfiles de trabajo, mientras que entre 6,000 y 8,000 más serán perfeccionados con mayores cualidades, recibiendo una amplia formación. En la actualidad, los programas de formación más largos duran hasta 180 días y duran y darán a los empleados la oportunidad de trabajar en nuevas áreas de actividad. Por ejemplo, un obrero metalúrgico calificado podrá convertirse en un especialista en puesto de marcha de ingeniería de automoción. De este modo, Volkswagen está sembrando las bases para crear puestos de trabajo atractivos y mantener a los empleados en su sede de Wolfsburg a largo plazo. O sea, está invirtiendo en capital humano. Te está haciendo más especialista en tu área para que puedas trabajar a largo plazo para Volkswagen. ¿Qué está bien? Me parece que de todo lo que tienes, tus obreros es de lo más importante. ¿Sí o no? No sé, güey, me viene a la mente el señor del Ibiza, el defraudeame la nave, güey, duró 25 años de ojalateo. O sea, esa idea y esa carrera a largo plazo, Volkswagen ya la tiene. Pero, por ejemplo, cuando estás hablando de alguien que está en metalurgia, ¿Qué tiene? Pues vas a seguirlo requiriendo. ¿O qué los coches de qué los va a hacer más adelante? ¿De plástico? No, pero él ya con esta certificación ya podrá convertirse en un especialista en marcha de ingeniería de automoción. O sea, el mismo, el que te hacía la metalurgia. O sea, vas a poder escalar de puesto. Está padre. Es una carrera a largo plazo, güey. O sea, ya no tienes que vivir con el puesto de, por ejemplo, de este señor de pintura. A lo mejor ya vas a poder, este, pensar en un puesto de mayor rango. Inclusive hasta a lo mejor en otra área. Bueno, ya me estás dando la vida. No, señoras y señores, les recuerdo que hoy por la noche en el canal de YouTube va a estar el... Fíjate cuando le decía nada y le daba el tono de voz y se prendía. O sea, yo no dije nada. Yo soy listo. Y él discute consigo mismo. Ya peleó conmigo mismo. Pero bueno, hoy por la noche recuerden que va a estar el en vivo. Se va a poner bueno. ¿A qué hora lo vas a hacer? El en vivo de 9 a 10. Pues sí, ¿de qué otra cosa estamos hablando? No, porque el video se va a lanzar 5... No, pero te dije acá, el video no lo vas a hacer, el video ya lo tienes. Bueno, sí. Se va a lanzar el video. ¿O no lo estás editando tú? Este... Sí, claro que sí. Yo lo he editado. No, lo he editado. Oye, pero lo vas a hacer nomás de una hora. No seas bruto, güey. Ahorita que necesitas tiempo de reproducción. Bueno. Aprovecha, güey. Me había visto de dos horas. Ojo, no me puedo embrutecer por... Eso no. A ver, a ver, a ver. O sea, ya te estás acá rockstareando, güey. No, 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 el tema... Güey, si no te embruteces... Pero, bueno. ¿Qué tiene razón? O sea, sí me puedo echar uno o dos mezcales, güey. Tú imprimele, güey. Ah, sí, güey. Si estoy queriendo bajar de peso y tú me quieres meter azúcar en alcohol, güey. Pero, güey, o sea, ¿para qué quieres bajar de peso si no vas a tener dinero para atenderte, güey? Ahora que tengas carencias de proteínas y demás, güey. ¿Cómo es la frase del influencer de Guadalajara? La vida... No saques pendejadas, güey. La vida es corta, ya acabo de verla. Ay, Dios. Pinche frase motivadora de tres pesos, güey. Sí, nos levantamos de dos horas y vemos al calor de cómo esté la conversación. Güey, haces el doble de elíptica mañana, güey. O sea, todo sea por tus fans, güey. Se va a poner bueno. Además, ¿quieres monetizar? Sí, vamos a monetizar. Entonces, güey. Sí. O sea, ya que monetices, te pagas a un buen nutriólogo, güey. En vez de andar preguntando ahí por internet. Andas buscando en Google cómo bajar de peso, güey. No, no, no. Yo tengo un amigo que es médico del deporte. Pues para que le pagues a tu amigo, güey. A tu amigo ya no te ha de querer contestar porque a nadie le pides consultas gratis, güey. Sí, le hablo. Oye, ¿cómo está la familia? Oye, tengo este problema. Quiero viajar. Bueno, sí. Hace rato. No seas abusivo, ratón. En cambio que vas a llegar y... Güey, ¿cuánto quieres, güey? ¿Cuánto quieres por bajarme de peso? Por hacerme fit. No, porque soy youtuber, cabrón. Ay, güey. Y aunque la única mala noticia ahorita... Que bueno, ya pasó el día de pago, pero el dólar anda barato. Bajo. ¿Te acuerdas que Lalo comentó ahí en el en vivo que era buen tiempo para comprar dólares? Pues sí, pero... ¿Está en qué? ¿21? No. Estaba en la mañana. Me dijeron. Yo vi en las noticias que está abajo de 20 baros. ¿Abajo de 20 baros? Entonces, si a usted cobre en dólares, pues ahorita no le conviene. Sí, no. ¿A ti ya te cayó el... ¿Es 28 o no? Sí, no. Pagan los 22. 22. Pagan los 10, 22. Es que conmigo todavía no sé. Pero, pues, güey, te da miedo, güey. O sea... Cabrón, mejor tu panza de yegua a punto de abortar, güey, con un chingo de lana. A tu panza de yegua a punto de abortar sin lana, güey. Bueno, sí. Porque sí, ya de todo lo que pide YouTube, ya nada más me faltan las horas de reproducción. Ya todo lo demás ya lo tengo. O sea, dijo, póngase verga. Está bien, güey. Y uno que quiere el éxito para ti, tú no te dejas. Bueno, a las 9 de la noche, ahí, y esté pendiente unos minutillos antes, vamos a liberar. Pártelo una hora antes, güey. ¿Una hora antes? Cabrón, en el internet, entre más tiempo esté, más gente lo va a ver, güey. Yo sé lo que te digo. Bueno, está bien. O sea, no soy el del millones de vistas, pero llevo más tiempo que tú, güey. Ok. Sí, no, es que yo tenía la idea de que, o sea, tiras el video y te continúas con él en vivo y ya te... Güey, hay gente que no... O sea, no todos van a estar ahí a las 9, hay gente que va a llegar 9 y cuarto, 9 y media. ¿Y de qué se trata? ¿De qué fue? ¿Qué pasó con el video? Pues está respondiendo pendejaza. Acuérdate que la gente es bruta. Ok. Entonces, ayúdalos, ayúdalos. A las 8 liberamos el video y a las 9 el en vivo. Exactamente. Y a las 10 ya estás pedo, güey. Ese es el itinerario de hoy, güey. Y ya te garantizo éxito, güey. Ay, güey. Bueno, y no pida... En este en vivo no pida consejos de pareja porque... Rato, nadie los pide. Por el amor de Dios. Sí, sí me pidieron, pero ya no. 1 o 2. Oye, pero ese 1 o 2, pues me importa, güey. Respóndeles por correo ya. ¿Algo más? Este... Pues no, nos vemos el... El próximo martes. El martes. Y recuerde que vamos a dar $1,500 dólares para un catback de Borla. Vaya viendo en la página de internet www.borla.com. Si hay aplicación o no para su coche, para que participe con nosotros. Única y exclusivamente para la República Mexicana. Y única y exclusivamente por medio del podcast. Así que, habiendo dicho esto, Arturo Ríos, Ricardo Guzmán. Nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.